Bueno, vamos a empezar el programa con un crack, con Ramiro Heredia, uno de mis médicos. Él siempre te va a evacuar todas las dudas que vos tengas y vamos a hablar de un montón de temas. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Cómo andás? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Y quiero empezar con un tema que estos días está muy de moda y quiero que me lo expliques. Entonces, ¿cómo es esta inyección que es para la diabetes y aparte hace adelgazar que la promocionó a full Elon Musk? Bien, ah, bueno. Estás hablando de semaglutida. Semaglutida es una medicación que hace varios años la conocemos, que se estaba probada en nuestro país para usarlo bajo la forma comercial, se llama Osempic. Sí. Son de un laboratorio danés, para pacientes con diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesidad. Y se veía que ayudaba al control de diabetes y también ayudaba a bajar de peso, a bajar de peso. La novedad es que esta medicación, que es una droga que se aplica una vez por semana, inyectable, en la forma comercial que se llama Wegovi, que es una dosis, la misma droga, semaglutida, una dosis mayor que la que se usa para diabetes, está aprobada, la programa para su uso para bajar de peso en pacientes con sobrepeso y con obesidad, algo que ya pasa en otros lugares del mundo, Estados Unidos, Reino Unido, se usa. Pero no es una droga mágica, que por ahí trascendió en medio y todo, la droga mágica de Hollywood y todo, como nombrás vos, Elon Musk y otras personalidades que lo han usado. Es un tratamiento complementario a los tratamientos clásicos de la obesidad, que la obesidad es una enfermedad multifactorial, muy compleja, crónica, que tiende a recurrir o a volver cuando uno deja el tratamiento, y los pilares del tratamiento de la piedra angular son los cambios del estilo de vida, como la actividad física practicada en forma regular, una dieta balanceada, y eso se complementa con medicaciones, como esto es la semaglutide. No es mágica, esta droga funciona muy bien en personas que cumplen todas estas pautas dietéticas y que hacen actividad física, y mientras están haciendo todo esto, tiene buenos efectos. Se ve que las personas pueden bajar hasta un 15 o 20% del peso corporal con el tratamiento. Pero, de vuelta, la obesidad es una enfermedad multifactorial, depende de varios factores, y esto hace que no alcance solo con una medicación, sino que es fundamental la actividad física en forma regular, llevar una dieta saludable, el seguimiento médico, y la semaglutide es una muy buena herramienta para ayudar con esto. ¿Es verdad que hay desabastecimiento en el mundo de esta droga? Digamos, es una droga que, aparte de tener una probada eficacia y probada seguridad, en por lo menos una decena de ensayos clínicos que se fueron publicando, esta droga, digamos, hubo cierta falta para su comercialización del mundo, la demanda que muere el mundo, porque es una droga muy efectiva, que no solo se usa en el sobrepeso y la obesidad, sino que se usa en pacientes diabéticos, y sabemos que la población diabética es muy grande, y con buenos resultados, y bueno, está bueno tener una herramienta más terapéutica, por supuesto, siempre bajo prescripción médica, siempre bajo seguimiento médico, y siempre como algo complementario de una enfermedad que es muy compleja, como la diabetes y como el sobrepeso, complementario de la dieta, complementario de la actividad física, es una muy buena ayuda. Los pacientes vemos efectos, así que está bueno, pero obviamente, no es para todos los pacientes, siempre tiene que haber un médico que prescriban, no es una medicación de venta libre, siempre tiene que haber un seguimiento médico, una supervisión, y esto es un complemento, no es ninguna droga mágica. Che, Ramiro, otro tema. Hace poco salió una nota que decía cómo vivir 20 años más. Bien. Bueno. Contámela un poquito. Bueno, ahí hubo una nota que salió de una investigación, y vieron que siguiendo 8 pautas, o teniendo como 8 reglas, uno podía vivir hasta 20 años más. Esto es algo que se va un poquito de la mano de lo que ya el año pasado habían publicado la Asociación Americana del Corazón, la American Heritage Association, de los 8 esenciales de la vida. Siempre los 7 esenciales de la vida le agregaron el octavo, que era dormir bien. Y ya sabemos, por otra evidencia científica, que el hecho de no fumar, hacer actividad física en forma regular, tener una dieta balanceada y adecuada, dentro de lo que es dieta balanceada y adecuada es evitar los alimentos ultraprocesados, comer más verduras, más legumbres, comer más granos enteros, comer pescados azules o de aguas profundas, preferentemente, elegir cuando no tiene una grasa, por ejemplo, aceite de oliva, lo más cercano a una dieta mediterránea. O sea, la dieta, la actividad física, no fumar, controlar la presión, tener una presión arterial normal, tener un peso corporal normal, controlar la diabetes o tener glucosas normales, y se agregue esa lista el dormir adecuadamente. El dormir una buena cantidad de horas, que en el adulto, un adulto sano, debería dormir por lo menos 7 horas, y que estas horas sean de calidad. Y cuando uno se levanta a la noche, ¿qué pasa varias veces? Bueno, hay distintas cosas, uno puede levantarse por distintas condiciones. Siempre hay que ver qué es lo que nos interrumpe el sueño, ¿sí? Si lo que nos interrumpe el sueño es, por ejemplo, una vez ir al baño, eso es esperable que una persona se levanta una vez a la noche al baño. Si una persona se levanta dos o tres veces para ir al baño durante la noche, se interrumpe el sueño y hay que ver qué está pasando. Si una persona tiene un sueño muy liviano, que no llega a dormir profundamente, y que se interrumpe repetidas veces, quizá hay que ver qué está pasando. Porque esa persona tiene un síndrome de amnesia del sueño, ¿sí? Es una persona que ronca, que tiene amnesia del sueño, y esa alteración repercute también en otros aspectos de la salud. No solo en estar cansado, agotado, menos concentraciones, o en la violencia durante el día, sino se asocia en el síndrome de amnesia del sueño, que son personas que durante la noche tienen un sueño interrumpido con episodios de amnia, o sea, como que no respira, y después compensa eso repetidas veces. Para eso, ¿puedo interrumpir algo? ¿Qué consecuencias tiene roncar? Bueno, cuando una persona ronca, siempre es un elemento que nos hace sospechar de que esa persona puede tener un síndrome de amnesia del sueño. El síndrome de amnesia del sueño es una enfermedad compleja, que se está dentro de los trastornos del sueño, en el cual la persona durante el sueño hace amnesia, o sea, momentos en que no respira, eso hace que caiga el oxígeno en sangre, y eso tiene distintos mecanismos compensatorios que se asocian a más hipertensión, a hipertensión, se asocia a enfermedad cardiovascular, se asocia a peores valores de la glucosa o a diabetes, se asocia a una menor calidad de vida, y se asocia también a una menor sobrevida. Por la gente que ronca. Sí, el roncar es un fenómeno que tiene que ver con la vía aérea superior y con la relajación de la faringe durante una fase del sueño, muchas veces, y que puede ser un predictor, nos puede decir que esa persona puede tener amnesia del sueño, puede ser un elemento del síndrome de amnesia del sueño. Es verdad que te internan en un sanatorio, en un hospital, una noche te dejan durmiendo ahí, te ponen todos los aparatos para controlar. Bueno, hay dos modos de investigar el sueño y si vos tenés amnesia del sueño. Un módulo lo podés hacer en tu casa, que se llama poligrafía nocturna. Te da un aparatito, que es como un sensor de oxígeno, un saturómetro, que conocimos la pandemia, bueno. Un brazalete que se pone acá, para ver tus movimientos respiratorios, y una cálula nasal para ver cómo... para valorar el oxígeno. Con esos tres elementos uno mide cómo dormir. Eso es en tu casa, se llama poligrafía nocturna. Y muchas veces ese estudio no fue concluyente, no llegamos al diagnóstico, o necesitamos un estudio más detallado que lo que vos decís, la polisomnografía, o la videopolisomnografía, que sí, es un estudio como decís vos, que uno se va con el bolsito a un sanatorio, o a un consultorio, o a un laboratorio del sueño, y ahí uno va a dormir ahí, y en eso se agregan unos electros para ver la actividad eléctrica que uno tiene, en algunas situaciones, se filma, se graba a ver cómo dormís, y se miden más parámetros, ¿sí? Se censan los movimientos que uno tiene durante el sueño, los movimientos oculares, la actividad eléctrica del cerebro, un montón de cosas para evaluar bien el sueño. Eso es más complejo, se hacen algunos pacientes seleccionados, y ahí va un poco el peso que tenemos que poner al sueño, ¿sí? El sueño es un elemento para la vida tan fundamental como tener la presión controlada, la glucosa, comer bien, hacer actividad física, mantener un peso corporal normal, etcétera, ¿sí? Ya sabemos hoy que el no dormir bien se asocia no solo a menor calidad de vida, sino a menor cantidad de niños vividos, a más enfermedad cardiovascular, más tasas de hipertensión, y todos los resultados negativos que siempre hablamos en salud, deterioro cognitivo más precoz, se asocia a demencias, un montón de cosas que son prevenciones por el solo hecho de tratar de dormir mejor, ¿sí? Y pasa que los médicos lo tenemos por arriba de la mesa, los pacientes también, porque muchas veces pasa por alto, en las consultas no hablamos siempre del sueño, porque siempre pensamos que... Y es fundamental. Es tan importante como las otras cosas, casi tan importante. Por eso es... A ver, hasta el no dormir se asocia a incidencia de algunos tipos de cánceres, o a un mayor riesgo. El cáncer es una enfermedad muy compleja, es multifactorial también, como decíamos de la obesidad, por ejemplo, pero se sabe que en distintos estudios científicos se vio que el dormir menos horas hasta se ha asociado con una mayor incidencia de algunas formas de cáncer, ¿sí? ¿Como cuáles? Los cánceres más comunes, como por ejemplo se ha asociado en algún trabajo a una mayor incidencia de cáncer de colon, etcétera, pero obviamente no depende solo de eso, sino que en grandes estudios poblacionales se vio que coincidentemente las personas que durmieron menos tenían más incidencia de otros tipos de cáncer. Diego. Che, Rami, ¿qué pasó últimamente con la gente que se muere en los aviones? Bueno, parece como que se muriera seguido la gente en los aviones, no es así, digamos. Es muy poco frecuente morirse un avión. Luego cuatro seguidos. Sí, existen las emergencias en los aviones, los aviones sabemos que no cuentan con médicos, habitualmente el médico es gente que está volando y generalmente por estadística casi siempre hay algún médico o algún personal biomédico. Las tripulaciones, o sea, la gente que trabaja para las empresas aéreas tienen la obligación de tener por lo menos una de las personas que vuelan entrenadas en resuscitación cardiopulmonar y en maniobras avanzadas de resuscitación. Sí. Pero bueno, sabemos que las emergencias se dan, generalmente son emergencias, o sea, las enfermedades muy graves son poco frecuentes, morirse un avión es poco frecuente. hace unos años se publicó en una revista en New England Journal of Medicine una investigación en el cual investigadores de la Universidad de Pittsburgh analizaron durante dos años a las cinco empresas aéreas que volaban al 10% volaban al 10% de los viajeros del mundo, ¿sí? y lo que vieron es que para tener una verdadera emergencia médica hacía falta primero se presentan en nudo cada 620 vuelos más o menos o cada 610 vuelos en poco frecuentes y después generalmente con lo que uno tiene a bordo o sea, el oxígeno, las medicaciones, hay defibrilador por si alguien tiene una muerte súbita o alguna arritmia grave existe un defibrilador con todo eso la mortalidad era muy baja. El año pasado, hace dos años un trabajo americano evaluó cuál era la mortalidad de tener un paro cardíaco o una muerte súbita de causa cardíaca de tenerla en el aeropuerto en el avión o tenerla en la calle ¿sí? Sí. La mayor mortalidad fue la que la tenía en la calle ¿en la calle? En la calle no en el avión y menos todavía en el aeropuerto tiene mucho que ver con el acceso a los defibriladores automáticos estos aparatitos que salvan vidas este instrumento que salva vidas es tan fundamental y por lo cual es importante tener áreas cardioprotegidas en las cuales estén disponibles si alguien está entrenado para usarlo es muy sencillo usarlo y bueno la mortalidad la diferencia entre tener un paro cardíaco en la calle y tenerla en el aeropuerto era casi la mitad ¿sí? El aeropuerto y el avión el avión es más seguro todavía que estar en la calle por lo que uno piense todo lo contrario ¿no? Sí Che Ramiro ¿por qué el otro día yo leí varias notas de la Asociación de Cáncer de Estados Unidos donde decía el cáncer es una palabra normal y una enfermedad común y después leí un diario de España que lo vamos a poner después en el informe también que decía hacia 2030 de cada dos personas una va a tener cáncer bueno estadísticamente ver un factor determinante de muchos tipos de cánceres le da ¿sí? otro factor determinante son hábitos nosotros tenemos el fumar el tener dietas poco saludables el consumo de alimentos ultraprocesados ya sabemos hoy que ¿qué es alimento ultraprocesado? expliquemos alimentos en su forma natural es cuando vos comes frutas, verduras, carnes que no tuvieron ninguna manufactura en el medio cuanto más manufactura más paquete le agregas el latado el latado por ejemplo más tenés que empaquetar más tenés que procesar agregar condimentos agregar conservantes y todo se va procesando la comida claro y ese procesamiento agrega muchos factores que tienen que ver con inflamación y con efectos nocivos de la salud por eso las recomendaciones siempre son comer los alimentos lo más natural posibles granos si puede ser enteros legumbres verduras si puede ser enteros etcétera etcétera y los ultraprocesados tratamos de evitarlo el ejemplo ultraprocesado es que uno come por ejemplo una casa de comidas rápidas claro la hamburguesa con las papas fritas y con la gaseosa son tres alimentos ultraprocesados típicos y si comes eso todos los días te liquida y eso no te ayuda no te ayuda porque aparte genera inflamación en el cuerpo consumís grasas que no son buenas consumís calorías vacías un montón de cosas que no te sirven digamos malo del cáncer bueno el envejecimiento de la población mundial que lo estamos viendo gracias a un montón de avances científicos esto también está pasando hace que muchas personas que nunca se iban a enterar que van a tener alguna forma de cáncer o algo desarrollen cáncer que no quiere decir esa estadística de que vos vayas a tener una enfermedad por ese cáncer porque por ahí vos te morís con eso y no de eso y por ahí ese cáncer es un cáncer que no te lleva a la cinta a ver explícamelo de vuelta vos podés tener cáncer y te morís con el cáncer cuanto más años vivamos y no del cáncer claro cuanto más años vivamos tenemos más riesgo de que nuestras células alguna pierda el control sobre su crecimiento y se genere un cáncer eso es estadístico el principal determinante del cáncer es la edad mayormente obviamente cánceres asociados a hormonas que tenemos que ver la gente de mayoría tiene más posibles de tener cáncer digamos a medida que crecemos tenemos más riesgo de tener un cáncer por estadística obviamente tenemos cánceres más comunes cánceres que se previenen más de la mitad de los cánceres se pueden prevenir con los controles de salud habituales que deberíamos tener para cada edad y para cada género con la consulta médica oportuna y con hábitos de vida saludable la actividad física el comer bien y el no fumar el tener un consumo moderado de alcohol reduce la incidencia de muchos cánceres son factores directamente asociados al desarrollo de cáncer para que me está diciendo el productor sí ah bueno bueno Rami un placer tenerte la gente que quiere paso volando la gente que se quiere contactar con vos a tu Instagram Ramiro Heredia ok ahí respondo todas las preguntas que tengan y bueno gracias